Y me pinza en el instrumental Hey, como quieren venir a decirme que Por ustedes soy quien soy y tengo lo que tengo, cabrón Si bien recuerdo que, desde que nací Todo lo que tengo es por mi Por mis ganas de sobrevivir Por mi talento, por mi forma de escribir Como quieren venir a la gente a mentir Y después de todo, no creo que este poder no pueda resistir No han entendido que están muertos, no les falta Para ya estar ya mi libro En la blanca es un callejamiento y se me espantan Lo que tengo de bueno tiene de cruel Pero llega a quien, mire bien Por el camino en el que va mi buen Si no me creen, repetiré Acá a su lado porque iba mi tren Sigo abrazando la compa y ya no pongan resistencia Sigo metiendo metralla sin dejar tanta evidencia Seguimos haciendo ruido, más que un puto grillo Competencia para abajo porque llego y la acripillo Seguimos nosotros de locos, haciendo un relajo Pura verga que suben, pendejo y ya van pa' abajo Ustedes no la afletan, más que uno se me sienta Piensa, ta, 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 que la competencia muera Es que su odio es mucho Y en la calle no, no los escucho Somos los reyes, usted ya lo oyó La media los mata, al igual que su odio Un día mi madre dijo Cada vez salgas, cuídate la espalda No te enredes donde no debes Ni busques líos de falda Como Dios manda voy, sé muy bien quién soy Y le metí todos los nuevos para estar donde estoy Invicto como flow y canto lo que el corazón siente No quiero nada que no gane con sudor de mi frente No es conveniente que quieras ponerte tu fortuna Daste el ancho para el rap Ni en las repros de YouTube Tú y tu crew de Meketrefe, llámenme jefe No se pendejen, son una vasca Por eso les aconsejo que la haría despejen Y ya dejen de hacer el ridículo que dan pena Porque somos una tula, papi, serás su condena Esto es veneno puro en el beat Llámale a tu crew, todo es contra mí Yo represento The Poison Kings ¿Dónde está la compa que no veo por aquí? Mejor callados y calmados, hey Cálego hacen notas, soy mejor que ustedes Ahora trepo en paredes y corran a casa Que cuando monto el beat me convierto en su amenaza Y en la calle no son lo que aparentan Ni en el track son lo que cantan Todas sus canciones son cosas que se inventan Hoy día a mi nivel, creo que te falta No han entendido que están muertos y les falta Para estar a mi nivel Hablan que son calles, mienten y se me espantan Lo que tengo de bueno tiene de cruel Pero diga quien, mire bien Por el camino en el que va mi buen Si no me creen, repetiré Acá estoy helado porque iba mi tren Bien a mi barrio, gracias por apoyarme Hasta la muerte en esto voy a quedarme Y aunque ladren los envidiosos yo a ti sigo Porque hoy sigo los sueños de cuando era un niño Póngase a ser lo suyo y no arme aquel ar Porque no sabe como corre el agua por estos lugares La zona es peligrosa, gente que si te detona Todos accionan bajo el efecto que clona No llegan ni a los talones, pero a como nos tiran Se sienten felones Son fracasados, mantenidos y hocicones Mi flow es nato, yo a nadie gopeo Y yo no miento, yo siempre hago en tiroteos Más ternuco Así distinguen el buen rap que me fabrico Y a los que tengo de contras como no se las dedico Cierro el pico, desmadro las bases de cualquier tipo Si las nenas siempre dicen No comen, ese es bien rico Soy estricto, tómense su tiempo charlatán Mientras descanso en mi cama Quien sabe como te llames Porque nadie te conoce Les chingaste los oídos Estrellas no tienen nada Putos vatos mantenidos Hablan de mi música y mi música en su cel Entonces que tanto maman Quieren guerra tuya aquel Por otro sé que se crecen Tengo la caña lista para cazar a los peces No han entendido que están muertos Si les falta Para estar a mi libro En la blanca solta y en mi entenice Me espantan Lo que tengo de bueno tiene de cruel Pero diga quien Mire bien Por el camino en el que va mi buen Si no me creen Repetiré Acá estoy helado porque iba mi tren No han entendido que están muertos 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 No han entendido que están muertos